Y bueno pues amigos el día de hoy ha que llegar lo que sería la colaboración con la cantante Anita La cual de hecho se encuentra disponible tanto para la región de Sudamérica como para la región de Estados Unidos Junto con ello nos trae el personaje totalmente gratis y también lo que sería el paquete de lujo Entre otros objetos que van a poder visualizar por ahí Bueno también tenemos lo que sería la colaboración con Justin Beiber Que se va a estar desarrollando para el quinto aniversario de Free Fire Sin embargo pues vamos a ir a visualizar rápidamente lo que sería la temática con la llegada de la patrona Y es que efectivamente nos muestran lo que sería el personaje totalmente gratis solo por iniciar sesión Entre el día de hoy al día primero de agosto para que tomen en cuenta lo que sería esta información Junto con ello nos muestran lo que sería este icono la patrona Chibi Que tendríamos que jugar solo una partida Aparte de ello también tenemos lo que sería estas misiones que tendríamos que sobrevivir un total de 60 minutos Para poder obtener lo que sería el paquete de lujo de la personaje o bueno de la cantante Anita Que van a poder visualizar por ahí ya que su nombre real dentro del juego Lleva por nombre la patrona reina del baile Como van a poder visualizarlo por ahí La verdad en lo personal si me gustó lo que sería el diseño Aunque lamentablemente pues el personaje no lleva una habilidad Bueno por ahí también van a poder visualizar lo que sería este skin debate Que está llegando totalmente gratis Junto con ello también nos muestran lo que sería un fondo Lo que sería este otro icono Aparte de ello también tenemos que por jugar con amigos Vamos a poder ganarnos un total de 12.000 de oro Si no me estoy equivocando Junto con ello tenemos lo que sería la sesión angelical Que creo que muchos de ustedes ya debieron haber reclamado lo que serían estas recompensas En caso de que no las hayan reclamado Traten de reclamarlas ya que esto ya se encuentra totalmente disponible Los 5 días consecutivos de haber iniciado sesión Aparte de ello vamos a visualizar que otras novedades llegaron Bueno tenemos lo que sería la misión de la patrona Que tendríamos que usar lo que sería el nuevo personaje Y recorrer un total de 8.000 metros Para poder obtener lo que sería este skin de automóvil Que van a poder visualizar por ahí Viene con temática o en colaboración con Anita La verdad en lo personal si me gustó Ya que es un premio totalmente gratis Y junto con ello nos muestran lo que sería un tema musical de la cantante Anita Para que tomen en cuenta lo que sería esa información Aparte de esto también recordarles que tenemos el fin de semana Que va a estar iniciando a partir del día de mañana 9 de julio Y va a estar finalizando el día 11 Tenemos lo que sería esto por aquí Para que puedan recordar que tenemos lo que serían estas misiones Y junto con ello recordarles esta otra misión Para poder obtener lo que sería este skin del falco Vamos a darle en ok rápidamente por ahí Y bueno prácticamente creo que esas serían todas las novedades Que llegaron el día de hoy para nuestra región Llegó también lo que sería la hora feliz al crear Que simplemente tendríamos que iniciar sesión Que va a resaltar que nos están dando lo que sería esta tarjeta de sala por 24 horas Sin embargo para las personas que se estén preguntando Cómo es que estaría funcionando la habilidad de la personaje Anita Pues vamos a reclamarle en este preciso momento Le vamos a dar en equipar rápidamente Vamos a reclamar también lo que sería esto Le vamos a dar en ok Vamos a irnos rápidamente a lo que sería personajes Y como pueden visualizar ya nos acaban de dar lo que sería la personaje Anita Que diferencia de este personaje con otros Es que esta nos da 3 espacios de habilidades totalmente desbloqueadas Ya que si nosotros seleccionamos otro personaje Obligatoriamente para poder desbloquear esto Nos pide lo que sería ya sea oro O ya sea diamante Como van a poder visualizarlo por ahí Junto con ello también mencionarles Que lamentablemente este personaje No cuenta con una habilidad propia De hecho tendríamos que estar equipándole La habilidad de cualquier otro personaje Para que tome en cuenta lo que sería ello Y de igual manera darles una buena información Ya que lamentablemente otros compañeros youtubers Han estado mal informando Mencionando de que vamos a poder equiparnos dos habilidades activas Y no amigos para prueba de ello Vamos a equiparnos al profesor K Cabe mencionar que todos estos personajes Que van a poder visualizar por aquí Son habilidades activas que yo tengo dentro de mi cuenta En este caso voy a equiparme al profesor K Junto con ello también vamos a equiparnos A lo que sería el personaje Alok Y efectivamente no nos permite poder seleccionar el personaje Alok Ya que lamentablemente no se puede equipar dos habilidades activas Solo se puede equipar una habilidad activa Así que darles esta buena información Ya que lamentablemente otros compañeros youtubers Están mal informando de que van a poder utilizar dos habilidades activas Lo cual es una completa mentira De igual manera mencionarles que aquí en la parte de abajo Ya podríamos estar utilizando lo que serían las habilidades pasivas En este caso vamos a utilizar lo que sería la habilidad de Maxine También vamos a utilizar lo que sería la habilidad de Andrew Y junto con ello vamos a utilizar lo que sería la habilidad de Kelly Que de hecho no es una buena combinación Pero pues por aquí nos acabamos de equipar lo que serían estas habilidades Que de hecho vamos a ir a probar lo que sería este personaje dentro del campo de batalla Para que ustedes puedan visualizar como es que estaría funcionando Para ello vamos a cambiarnos de camiseta Y junto con esto también nos vamos a colocar lo que serían unos pantalones rápidamente Bueno como pueden visualizar Ya acabamos de equiparnos esto Así que ahora vamos a ir a una partida Y vamos a estar probando como es que estaría funcionando esta personaje Y bueno pues amigos ya estamos dentro de una partida Y como van a poder visualizar por aquí tenemos lo que sería la personaje Anita La cual de hecho les voy a estar mostrando las habilidades que me acabo de equipar Una de ellas sería la habilidad del personaje, bueno de la mascota Wager La cual nos va a permitir poder obtener dos paredes glue Junto con ello también tenemos lo que sería la habilidad de Maxim Que van a poder visualizar por ahí También tenemos lo que sería la habilidad de Andrew Que se las acabo de mostrar hace un momento que me la acabo de equipar Y junto con esto van a poder visualizar lo que sería la habilidad de Kelly Que es la habilidad renacida y junto con ello la habilidad normal Que de hecho muy aparte de poder mostrarle lo que serían las habilidades de estos personajes También me acabo de equipar lo que sería la habilidad del personaje K Que de hecho al momento de darle clean a parte de la habilidad Pues prácticamente nos estaría saliendo una pequeña bolita en la parte de atrás Para que tome en cuenta lo que sería esta información Y es que efectivamente pues la personaje Anita Se podría decir que no tiene habilidad Bueno de hecho no tiene habilidad Sin embargo pues prácticamente de esta manera estaría funcionando su habilidad Si a esto realmente se le llama habilidad Para que tome en cuenta lo que sería esta información Ya que efectivamente les había subido un video anteriormente sobre esto Y algunos suscriptores me estuvieron mencionando que es prácticamente como Eva Sin embargo pues a Eva no se le puede equipar lo que serían habilidades Sin embargo en esta ocasión a este personaje si se le pueden equipar habilidades Prácticamente de esta manera estaría funcionando ello Háganme saber en los comentarios si realmente creen que valga la pena lo que sería este personaje O no valga la pena Y bueno ya por último también notificarles amigos Que si nos vamos a la parte de anuncios Vamos a poder visualizar lo que sería una nueva misión Que sería referencia de amigos Vamos a irnos rápidamente a ver lo que sería el evento O como es que estaría funcionando Bueno de hecho este evento ya había llegado hace tiempo para nuestra región En el cual ustedes aquí en la parte donde están visualizando lo que sería este recuadro blanco Tendrían que estar ingresando el número de ID de algún amigo O ya sea una cuenta secundaria que te hayas creado Que si amigos para ello necesitamos una cuenta de nivel 1 a nivel 5 Para poder reclamar lo que serían estas recompensas Simplemente tienes que colocar lo que sería el número de ID del novato O ya sea de la cuenta boxito que te hayas creado En la cual tienes que ir subiendo la de nivel Cabe mencionar que si tú colocas lo que sería el número de ID de una cuenta Ya sea de nivel 6 o ya sea de nivel 8 Lamentablemente no te estaría permitiendo poder reclamar lo que serían estas recompensas Ya que como nivel mínimo te está pidiendo lo que sería el nivel 5 Así que tendrías que colocar lo que sería el número de ID de una cuenta de nivel 5 Y luego esa cuenta que hayas invitado o que te hayas creado Tienes que subirla al nivel 7 Luego al nivel 9 Y finalmente al nivel 12 Para poder reclamar lo que sería este skin femenina Que en lo personal si me gustó De hecho ya había llegado para otras regiones Pero para nuestra región está llegando de esta manera Para que tomen en cuenta lo que sería esta información Y bueno ya por último recordarles que tenemos lo que sería estos de los premios Ok vamos a irnos rápidamente por aquí Tenemos esta misión que tendríamos que usar lo que sería la nueva personaje patrona O Anita como le quieran llamar Tendríamos que recorrer un total de 8000 metros Que de hecho yo ya acabo de recorrer 1000 metros Y me están dando lo que sería el tema musical de Anita Para que tomen en cuenta lo que sería esta información Así que si les gustó el video No olviden suscribirse Dejar su comentario Y dejar su like Que de hecho yo ya estáis Bfestiva Libertad Y Y